Como mares que quiebran las rocas Con huracanes que llevan las olas Así de fuertes son Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar Lo que olvidamos entre el oro Como mares que quiebran las rocas Huracanes que llevan las olas Así de fuertes son Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar Lo que olvidamos entre el oro Vamos caminando hasta el sur Vamos caminando hasta el sur Lo que olvidamos entre el oro Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar Lo que olvidamos entre el oro Lo que olvidamos entre el oro Lo que olvidamos entre el oro Gracias por ver el video Chaman, llaman las voces a mi alma Ofrecen ave verde, jugo, hay tanto jugo por aquí Y cantan y hablan de días entre olas Entre las olas de ese jugo Hay dulce jugo para mí No es mi tarea elegir Si la marea lleva otra Iré por donde alumbre el sol Chaman, llaman las voces a tu alma Ofrecen ave verde, jugo, hay tanto jugo por aquí Así que calma Cuando todo se vuelve oscuro Busca los mares de ese jugo Hay dulce jugo para ti No es mi tarea elegir Si la marea lleva otra Irás por donde alumbre el sol Oooo 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 Nuestra tarea elegir Si la marea lleva otra Irás por donde alumbre el sol Si la marea lleva otra 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 De bruja se queman en la hoguera Si la marea lleva otra Tus dones, tu sombra De bruja se queman en la hoguera Y tu canción Y tus ganas de cantar Perdida en la hoguera Perdida en el fuego De bruja se queman en la hoguera De bruja se queman en la hoguera De bruja se queman en la hoguera La rueda de bruja se queman en la hoguera Dinero, de bruja se queman en la hoguera Pobre, de bruja se queman en la hoguera Los niños, de bruja se queman en la hoguera Y tu bois se queman en la hoguera Y tu vida en la hoguera De bruja se queman en la hoguera Aunque el cielo se vuelva oscuro, va a girar y girar Aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar Aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo Esa luz que ha iluminado al sol La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar Las más largas, la búsqueda es el camino Esa luz no va a golpear jamás Tus puertas anda y nade sombras a su encuentro Esa luz que ha iluminado al sabio espera La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar y girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar ¡Gracias! Esa luz que ha iluminado al sabio esperar tus brazadas, las más largas, la búsqueda y el camino. Esa luz no va a golpear jamás tus puertas, anda y nada en sombras a su encuentro. ¡Gracias! 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 Apretados en un subtel, hay como aguantan las miradas. El pasaje salió el doble, y ninguno dijo nada, el pasaje salió el doble, Y ninguno dijo nada, hay demoras en el sultén, y ellos se aguantan la mirada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Es temprano, ya hay bocinas, y ella esquiva esas miradas. Música Reponiendo las góndolas, me vigila la mirada. Música El hombre mira al hombre, y le aguanta la mirada. Música Perdidos en un sultén, y como aguanta la mirada. Música 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 Un señor, que mira a la señora caminando. Música Y lo asustan, lo asustan esas tetas mirando. Música Música Que ella no te vea con la cara colgando a mí. Música Música Se cruzan los dos trenes, y me los quedo mirando. Música Y no tiene gollete, no se sabe dónde van. Música 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 Y a mí, se me derrite la manteca esperando. Música Música ¿Dónde van? Música Música Los trenes que no frenan acá. Música 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 Yo tuve un sueño en el que me iba volando. Música Y caía, en cámara lenta hasta despertar. Música Y se cruzaban los trenes, y me los quedé mirando. Música Y no tienen gollete, no se sabe dónde van. Música Jaspines en el aire, y el sol está picando. Tengo el mapa vacío, no sé qué dibujar. Música 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 Si le anda la lapicera, le agrega un verso a la constitución A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos Su cola es la autopista por la que vas manejando Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial Si le anda la lapicera, le agrega el diario, el titular A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos Prepara los yogures que tu hijo está comprando A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos No, no, no No se mueven los bancos Allá atrás en la niebla Un cuadrado amarillo Una luz que tiembla ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro Con el negro del mar Te estaré esperando Luna llena Si cambian los colores Del cielo Mis ojos seguros También cambian ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro Con el negro del mar Te estaré esperando Luna llena Luna llena Música ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar Te estaré esperando Se junta el cielo negro con el negro del mar ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar Te estaré esperando Luna llena ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro del mar Correrá mucha agua Correrá mucha sangre Soplará mucho el viento El viento Cada una de nuestras voces se apagará Una a una bajo el silencio de la luna Vamos a bailar Vamos a escuchar Que la tierra está susurrando La gran verdad Hay milagros en cada instante Y cada instante es la eternidad Hay milagros en cada instante Y cada instante es la eternidad No pondrás Tu firma en cada instante Si no pondrás ya Jamás Un dólar en la frente de cada animal No enseñes a tus hijos Pregúntales mejor Que llores vieron tus manos Y tus dichos morir En veredas distintas Vamos a escuchar Que la tierra está susurrando La gran verdad Y la tierra está susurrando La gran verdad Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad No pondrás tu firma en cada fruto Si no pondrás ya, jamás, un dólar en la frente de cada animal No enseñes a tus hijos, pregúntales mejor Que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas Vamos a escuchar que la tierra está susurrando Una gran verdad ¡Gracias! Correrá mucha agua, correrá mucha sangre Soplará mucho el viento, el viento Y cada una de nuestras voces se apagará Una a una bajo el silencio de la luna